Un comité que lo hemos denominado Comité Defensor del Patrimonio de Consejo Alimitada que tiene como finalidad precisamente defender los intereses de nuestra cooperativa ya que de un tiempo a otro hemos visto que no está siendo cuidado su patrimonio y también no está siendo defendida adecuadamente. En ese sentido que este comité ha resultado conformado a la siguiente manera el ingeniero Rildo Rivero Ríos, mi persona como presidente el señor Carlos Rocamón Jardaya como vicepresidente el doctor Rolando Sandoval como secretario general la señora Danisa Morales Ortiz como secretaria de actas la señora Beverly Áñez Melgar como vocal el señor Cirilo Barbosa Moreno como vocal y el señor Winsor Alvis Gómez como vocal Winsor, perdón Querido pueblo de Guayaramerín estamos acá nosotros reunidos hemos armado un comité defensor del patrimonio de Cosegua ya que hace muchos años que venimos escuchando irregularidades y que el anterior comité que fue electo por la CONCOBOL hasta hoy en día nos da una información un estado en el cual se encuentra nuestra cooperativa ya que nos hemos enterado que nuestra cooperativa nuestros inmuebles se encuentran embargados por muchas instituciones del estado por falta de pago y es así que nosotros hemos hecho una nota que vamos a hacer llegar al señor Marcelo Matías como presidente de la Comisión Especial de Cosegua al señor Fidel Arteaga como tesorero de la Comisión Especial de Cosegua y al vocal del señor Osvaldo Laredo Claros estamos acá con la documentación y al pie de la carta firmamos todo lo que fuimos electos ese día hace dos días acá en la Federación de Juntas Vecinales en una asamblea que se llevó a cabo con los socios y todas las instituciones de Guayaramerín también quiero invitarle al pueblo de Guayaramerín en especial a los socios de la cooperativa de servicios eléctricos Guayaramerín que estamos preparando unos libros ya que necesitamos el 25% de la firma para que nosotros podamos convocar a una asamblea en la cual nosotros vamos a hacer informe de la situación que se encuentra nuestra cooperativa esperamos que todos los socios nos cooperen nos colaboren con esa firma para que sea posible esta asamblea en la cual también invitamos a la prensa hacer seguimiento porque esa cooperativa nos pertenece es un patrimonio de todas las personas de Guayaramerín y lo que queremos nosotros ahora es simplemente sanearla que esa cooperativa vuelva a ser lo que fue antes una cooperativa llena de patrimonio de muchos recursos que vemos ahora también la información que tenemos que en nuestro carro nuestro carro grúa están ellos haciendo la suya queriendo entregar a la alcaldía sin ni siquiera preguntar a nuestros socios si nosotros estamos de acuerdo ellos están haciendo en realidad vulgarmente lo que les da la gana y es por eso queridos amigos que hoy en día vamos a hacer llenar los libros vamos a hacer notarial invitamos a todos los socios para que se aproximen el primer punto va a ser la cooperativa de agua usted señor socio de la cooperativa de agua al ver si usted fue socio de la ex cooperativa de Lourdes que se aproxima a los libros y firme nuestro otro libro también vamos a tener al frente de la alcaldía en la plaza Germán Busch nuestro otro punto va a ser el puerto el puerto oficial de Guayaramerín nuestro otro punto también que tenemos va a ser en la FEJUVE entonces invitamos a todos los socios de la cooperativa ser partícipes para que nosotros podamos proceder a la investigación y nos comprometemos aquí con todo este grupo que estamos acá presentes nos comprometemos nosotros llevar con transparencia con claridad una investigación en la cual tenemos que tener un resultado a la cual nuestro pueblo se lo merece que le demos ese informe de la actual situación económica de nuestra cooperativa